¿Conoces Nubarrón? Se trata de un juego argentino desarrollado por la empresa Nasty Cloud. Nubarrón nos adentra en un mundo de fantasía oscura e intrigante. Nuestro objetivo será guiar a Gnome, el protagonista, a través de los peligros de este retorcido mundo de cuentos de hadas. Gnome busca recuperar su sombrero de la suerte, pero no estará solo. Una maldición lo condena a viajar con una molesta nube en su cabeza. Los jugadores descubrirán en Nubarrón un juego de plataformas casual, ambientado en un hermoso mundo pintado a mano, lleno de extrañas criaturas y con una música excepcional. Nubarrón fue lanzado el 30 de enero del año 2020 y se encuentra disponible en Steam a través de PC, en Nintendo Switch y en Xbox One. ¡Suscríbete al canal!